Vamos a ver, pues dice, ya saben, ¿verdad? Tenemos una mejor selección que hace dos años, ¿verdad? Pamplines, Rodrigo Álvarez. Verdad, verdad, porque hace dos años me parece que estábamos demasiado limitados a la Liga Mayor, no teníamos jugadores en MLS, me parece que ahora dos jugadores en la Liga Colombiana, creo que eso también es una mejora en cuanto a la potencia ofensiva y creo yo que tenemos también una directiva menos volátil. Ok, es una respuesta fácil. Bruno Porcio, ¿verdad o Pamplines? Verdad, en la misma línea que Rodrigo, la ampliación de la base de futbolistas y la búsqueda de talentos que no juegan acá en la Liga Mayor le ha venido a dar bastante, bastante al equipo, bastante al jugador también nacional, que la convivencia con estos que vienen de fuera o se aprovecha o se rechaza. Yo creo que si sos inteligente la aprovechas y creo que el futbolista de la Liga Mayor la ha aprovechado y van poco a poco generando un grupo importante. Y por ahí el cuerpo técnico, creo que el cuerpo técnico ha hecho un buen trabajo y es responsable de que se esté jugando como hemos visto. No nos olvidemos del partido con Honduras también, si a Honduras no se le jugó mal. Se le jugó igual que con Estados Unidos prácticamente, solo que Estados Unidos nos fundió más rápido y Honduras nunca nos fundió porque juega muy mal y fuimos mejores que Honduras, pero nos ganaron. Pero por ahí vamos, ahí está la llave. ¿Verdad? Tengo una mejor selección porque tenemos seis jugadores que ya son indiscutibles y probados a fuego y más Brian Hill, que todavía no es indiscutible, pero creo que va en camino a convertirse. Tenemos siete jugadores ahorita y cuatro en debate. Bueno, excelente. ¿No dolió? ¿No dolió? Yo creo que a veces el panel es afortunado para algunas de las preguntas. Siguiente afirmación para Verdado Pamplina. Dice, a la selección le falta llenar plazas en su once titular Bruno Porcio, ¿verdad Pamplina? En verdad, hay que seguir buscando y hay que buscar segundas líneas. A mí cuando decimos, hemos encontrado el nueve, ajá, pero ese nueve no es Robocop, no es un tipo que no se pueda lesionar. Ayer lo vimos, que salió lesionado o se golpeó bastante. Necesitamos encontrarle sustitutos y necesitamos encontrar por ahí algunos titulares. De verdad, yo invito a todos los jugadores de la Liga Mayor que se pongan las pilas, que hagan dietas, que traten de dar esa mía extra en todo lo que tengan que ver con sus equipos o cuando se les llamen a los microciclos porque sí, la oportunidad está ahí y creo que todos deberían estar interesados en formar parte de esta gran oportunidad que tiene El Salvador de poder asistir a una Copa del Mundo o ser competitivo en una eliminatoria. Así que, ojalá que todos se pongan las pilas y que busquen llenar esas plazas o que busquen ser unos buenos referentes o sustitutos de los titulares porque en cualquier momento van a tener su oportunidad. Marcelo Betancur. ¿Verdad? Le falta un tercer central, le hace falta un segundo volante, el que va a acompañar a Orellana, le falta determinar quién va a atacar por izquierda y le falta determinar de encontrar quién, en el momento que no esté Enrico bien, quién por él. Son cuatro jugadores. Rodrigo. De acuerdo con mis compañeros, lateral izquierdo creo que también nos hace falta, pero sobre todo lo más importante creo que es en la zona de Enrico porque la precisión de pase de los volantes es lo que te hace ganar o perder partidos. Tenemos Enrico, ayer creo que también jugó por ese sector Jairo y no le fue bien, pero ¿qué podemos esperar? Que mejoren estos dos jugadores, que se ubiquen mejor, que el cuerpo técnico les haya maneras, pero también yo pienso mucho en la sub-20, porque esa sub-20 el año pasado, a pesar que no clasificó el Mundial, creo que hay varios jugadores, Jaro Losorio, Jeremy Garay, por el extremo Ronnie Arevalo, Rivas el delantero, yo creo que había jugadores que ofensivamente pueden dar mucho, pero tienen que subir las gradas. Me sumo a lo que decía Bruno, los jugadores no esperen de que su ambiente los haga mejorar. Ustedes también tienen que hacerlo porque una selección podría beneficiarse muchísimo del cuidado personal de ellos. Muy bien, vamos a la última afirmación, ¿de verdad, Opa Amplinas? Esta no es tan futbolística, dice el ambiente alrededor de la selección es tóxico, ¿verdad? Opa Amplinas, Marcelo Betancourt. ¿Verdad? Cada vez menos, pero sí creo que es tóxico, porque yo creo que se tienen unas expectativas demasiado altas de cuál puede ser el verdadero rendimiento de un equipo, se cree que así nomás se le puede ganar a Estados Unidos, o que el equipo siempre tiene que jugar bien y no están viendo de dónde vienen los jugadores, o el tema de la irregularidad en la que pueden caer unos jugadores y otros no, y también creo que es bastante severo en el juicio, sobre todo cuando se dice, ok, Brian Andaverde no estuvo bien y Enrico tampoco, ¿contra quién estaban jugando? O sea, puede ser que eran mediocampistas de alta jerarquía, creo yo, por ejemplo. Ok, muy bien, Rodrigo. ¿Verdad? Por lo mismo que decía, la filosofía técnico-céntrica, aquí mucha gente dice, ah, perdimos porque el técnico es un bruto. Hombre, el fútbol es de los jugadores, preguntémonos cómo logramos que un jugador sea mejor. Por ejemplo, estos de la sub-17, había dos jugadores buenísimos, ¿cómo se llama el extremo derecho? Nelson Díaz. O sea, cuando en el fútbol salvadoreño nos preguntemos, bueno, aquí tenemos a un jugador con un potencial enorme, y nos preguntemos, ¿cómo lo mejoramos de los 16 a los 22 años? ¿Cómo mejoramos a un Harold Osorio? ¿Cómo mejoramos a un Leo Mengíbar? Cuando nos preguntemos, ¿cómo hacer para elevar el nivel de los jugadores? Bien, pero si lo que hacemos en todas las discusiones es, hay que quitar al técnico, ¿por qué no sirve? Esa es una discusión tóxica, y el fútbol salvadoreño está lleno de discusiones tóxicas, y todas dándole vuelta a ese tema. Bruno Porcio. Igual, pienso que es una verdad. Hemos tenido situaciones extremadamente tóxicas. Por ejemplo, se me viene a la mente una, el tema de discutir y de ponernos a ver si los jugadores que vienen de fuera son más salvadoreños que los que tenemos acá, o le quitan oportunidades a los que tenemos acá. Ese tipo, esa es la toxicidad que existe, que son temas innecesarios. Si el mundo, basta ver las selecciones de todo el mundo, tienen jugadores que no pertenecen, que no han nacido, o que tienen doble pasaporte, y lo que les interesa a ellos es jugar, exponerse, es buscar la satisfacción de ellos a través de jugar con una selección nacional. Y como ese caso, como ese ejemplo, han habido otros, lo que dice Rodrigo, siempre de técnico centro, todo es la culpa del técnico, y creen que cambiándolo va a solucionar todo. También la tirante situación que siempre se da con la gente de la Liga Mayor y ese tipo de cosas, son situaciones tóxicas que han generado que el ambiente a nivel también de los medios, y de parte de la afición que ha seguido esa misma línea, ha generado alrededor de la selecta una situación que creo que no le beneficia. Esperemos que vaya bajando esa situación y que vayamos abriendo, aceptando y apoyando las situaciones que se están dando. Yo sé que queremos ganar algún partido para sentirnos bien, va a suceder porque tampoco se va a perder siempre, pero hay que tener paciencia y sobre todo hay que tener voluntad y apoyar las cosas que se están haciendo. Sin dejar de criticar, obviamente cuando algo se haga mal. Yo antes de esta pregunta diría a la orden. Si el ambiente es tóxico, a la orden, aquí estamos al fin del cañón. Es que al final digo pues, el entorno somos todos los interesados, todos, así es que unámonos, no, pero cada quien que tenga un poquito más de lucidez para analizar la situación. Yo digo que con lucidez se remedian un montón de cosas en la vida, por eso mismo que es tan cara la lucidez, no la tienen, la tienen solo unos poquitos, ya quisiéramos todo. Ojalá que al final, ojalá que al final del proceso te veamos cantando, agarrado de las manos, agárrense de las manos, del pulmón, y ahí te vas a sentir unido. Hemos llorado, tampoco, jamás. Pero no, ya hablando en serio, está interesante esta historia, es la gran historia de este fútbol en este momento. Desde hace un gran rato, y nosotros cada vez que se aproxima un partido de la selección, vemos cómo va subiendo la atención del público, y es un gran tema, es un gran tema. Así es que ya veremos para dónde nos lleva esta crónica.